¿Cómo se han llevado a cabo las mesas de trabajo con la asistencia? ¿Cómo se han llevado a cabo las mesas de trabajo con la asistencia? ¿Cómo se han llevado a cabo las mesas de trabajo con la asistencia? ¿Cómo se han llevado a cabo las mesas de trabajo con la asistencia? Se estuvo también con funcionarios de la Secretaría de Economía, con el licenciado Pablo Hernández, es jefe de departamento de la Secretaría de Economía. Se estuvo el 26 de agosto en el Senado de la República con el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, que es el que presentó esta iniciativa. La idea más que nada es que la gente sepa que se está trabajando, no sé, hace por cuánto hace que estuvimos la última rueda de prensa. Las fechas que se han manejado son las fechas que nos han manejado a nosotros desde el mes de marzo que el licenciado López Obrador hizo público el tema de la regularización de los vehículos de procedencia extranjera. Pues nosotros hemos difundido eso, ¿verdad? Porque es en base a una gestión que se ha estado realizando y que hemos estado constantemente llevándola al pendiente. Entonces, más que nada, el motivo de esto, como ya la vez pasada, ya les entregué la iniciativa de ley, ya se les entregaron los documentos, todo sigue igual, pero con los avances de que siguen las mesas de trabajo, se pueden manejar los nombres. Ahorita están, las fechas están, están viendo, se está viendo con mucho, mucho optimismo de que salga antes de que termine este año, ¿verdad? Ahí en las páginas, en las páginas de las redes sociales, en la página de Unapafo Oficial, en la página del Senado de la República, pueden ver, estar checando ustedes la información de que no, esto no nomás es citarlos y decir, y no, no, o sea, esto es citarlos y decirles en qué estamos haciendo, cómo se sigue avanzando. Entonces, todo esto va por muy buen camino, eso principalmente, y invitar a la gente, seguir invitando a la gente que esto es una garantía, que no se malinforme, porque van y les dicen por otro lado que no hay regularización y que no va a haber regularización, y pues eso es desmentir a los senadores y a todos los funcionarios que están involucrados en este tema referente a la regularización de los vehículos de procedencia extranjera. Y le digo, pues con toda seguridad, podemos manejar nombres, podemos manejar nombres y agradecerles sobre todo a estos funcionarios a los tres niveles de gobierno, porque en el tema de la regularización, el gobierno del Estado, gobiernos municipales y tanto gobiernos federales, vean el caso de la Policía Federal, la tolerancia que ha habido para que estos vehículos de procedencia extranjera sigan formando parte del proceso de producción del país, sigan formando parte, cubriendo las necesidades de las familias a nivel de toda la República Mexicana, ¿verdad? Entonces, pues sí, un agradecimiento muy especial por el apoyo que han tenido, no con nosotros como organización, sino con todos los afiliados, con todos los propietarios de vehículos de procedencia extranjera que se encuentran dentro de la organización. A los funcionarios de primer nivel, como son los que les estoy nombrando, ¿verdad? También agradecerles y decirles que vamos a estar constantemente hasta que salga esto. Esto, esperemos que al mes de noviembre ya salga. Las fechas, pues siempre nos las han puesto ellos. Ustedes, como les digo, pueden constatar la información que se les está dando, checar los nombres y sobre todo difundirle a la gente la seguridad. Que no se dejen malinformar de que no va a haber regularización, de que esto no ha sido, o sea, esta es una lucha, esto es algo que ya está, esto es algo que está bien documentado. Bueno, les voy a hacer llegar estos últimos oficios. El día de ayer, de hecho, estuvieron en la Ciudad de México entregando los últimos oficios. Se los voy a hacer llegar a ustedes. No más que sí es muy importante para nosotros, ¿verdad? Pues darle la información y que la gente no se quede en que no, pues nomás dijeron que en dos o tres meses empezaban y pues ya no se ha habido nada. O sea, informarles que se sigue trabajando, está constantemente uno y bueno, no vamos a quitar el dedo del renglón para que este, para que se solucione este problema de los vehículos de procedencia extranjera. En mi carácter como coordinador estatal, darle la seguridad a la gente de que cualquier cosa, cualquier problema, estamos aquí para seguir apoyando como lo hemos hecho a lo largo de estos años que he tenido yo como coordinador aquí. La certeza para circular, el agradecimiento a las autoridades y la certeza de la regularización, que esto se va a seguir trabajando hasta las últimas consecuencias, que es el proceso de regularización. ¿Verdad? Yo espero seguir, ya que la próxima reunión que tengamos ya sea para anunciar ya la regularización de los vehículos. Mientras tanto, pues nomás tener informada a la gente y tenerlos informados a ustedes, ¿verdad? Como, pues principalmente a ustedes como medios de comunicación de difundir esto, de que se está trabajando, se sigue trabajando, no nomás son llamaradas de petate, o sea, son constantemente las mesas de trabajo. Dado caso de que proceda, o de que sí se apruebe la regularización, ¿cuántos autos podrían estar? Son más de 5 millones de vehículos de procedencia extranjera. ¿De qué años? De 2015 y anteriores. ¿En Colima cuántos? Aquí en Colima, pues sigue subiendo, sigue subiendo ya la cifra de vehículos, ya van arriba de 7 mil, 8 mil vehículos de procedencia extranjera que hay aquí, regados en todo el estado. Aquí en el estado, Jalisco y Michoacán, siguen repuntando los estados del norte, pues no se diga. O sea, por eso es de que, pues surge ya esta regularización, porque entre más, pues van a seguir entrando más carros. Van a seguir entrando más carros, entonces, hay cosas trascendentes que no han dejado que esto, o sea, que esto concluya. O sea, pero de que es una seguridad, de que es un hecho esto, es un hecho. O sea, no se puede estar trabajando con funcionarios, declaraciones, digo, están las declaraciones que se las vamos a hacer llegar. No sé si muchos ya las tengan, si se han metido a la página de Unapafo Oficial, donde está la declaración del senador Miguel Ángel Navarro, o sea, el de ahora el día 26 de agosto, dando, o sea, diciendo que es Unapafo a quien está gestionando cuántos vehículos. La misma cantidad que yo estoy manejando de vehículos es la misma información que está dando el senador de la república y que da el presidente del Consejo Nacional de la organización, ¿verdad? Esto va por muy buen camino, nos han pedido paciencia. A mí me ha tocado en lo personal también estar en la Ciudad de México acompañando a los miembros del consejo, al presidente del consejo, al secretario general, ¿verdad? Y nos han pedido la paciencia para poder empezar con este programa, pero saben que esto es una necesidad. O sea, inclusive, en esas últimas reuniones, él quisiera personalmente ir en cada estado de la república, dar el banderazo de esto, pero ha visto que pues no se puede. Esto es demasiado, es demasiado, es demasiado el trabajo y es demasiado este lo del proceso. Por eso es que encomendó a estas dependencias que también en la entrevista pasada les informé los nombres de todos los funcionarios con los que se está trabajando. Ahorita estos son de las últimas reuniones, como les digo, del día 9 de agosto directamente con el licenciado López Obrador, el 23 con los funcionarios del SAT, con el licenciado Sergio Islas y Jorge Enríquez Ávila Valencia. Este licenciado Pablo Hernández, le digo, y la última declaración pues la hizo el día 26 el senador de la república. Ayer hubo otra reunión donde se entregaron otros nuevos oficios. Como les digo, son ciertas cosas que se han modificado para que a la hora que empiece el proceso de la legalización de los vehículos de procedencia extranjera fluya rápido, sin tantas trabas, sin tantas cosas que todavía, como les dije la vez pasada, ellos desconocen, muchas cosas desconocen. En cuanto a las marcas, las líneas, todo eso, y es lo que se ha estado, pues han sido fornadas, la verdad, muy largas de trabajo. O sea, ¿tú recomiendas la importación de vehículos? Disculpa, ¿no es posible? ¿Tú recomiendas la importación de vehículos? ¿La importación en la frontera? No, importación en la frontera no. A toda la gente que se espere a esta regularización que es por decreto. Es una regularización en base a un decreto presidencial. La importación en la frontera, pues ya les he explicado, también es en base al Tratado de Libre Comercio. Entonces, esto es para los vehículos que ya están aquí. Entonces, a los vehículos que ya están aquí, se les va a dar la certeza legal y por lo pronto tienen la posa. Tanto el apoyo del gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal y, pues, principalmente el apoyo de la organización. Que esto lo hemos, por muchos años, hemos sacado de que esto se veía como que los propietarios eran contrabandistas, los propietarios de vehículos de procesos exagerados, o secuestradores, o decimos, entonces, pues, no. ¿Fecha estimada? Noviembre. Noviembre. La última fecha que se manejó fue que se va a hacer todo lo posible porque empieza el mes de noviembre. El tema de la inseguridad que hay en el país, y en el Estado de Libre Comercio, están aumentando, en Michoacán, Jalisco, los carros extranjeros. ¿Van a fortalecer los filtros para que no se filen? ¿Se filen por ahí autos que se utilizan para... Claro, claro, claro. Todos los vehículos que se filen, al menos todos los vehículos que se filen a la organización, uno de los requisitos es la carta de no robo. Es uno de los requisitos. Entonces, inmediatamente, en cuanto alguien pase a la oficina a registrarse, pues, inmediatamente se le checa. Inmediatamente se checa que su vehículo no cuente con un reporte de robo. No se puede hacer más de lo que uno humanamente puede hacer o le corresponde a uno. No puede uno investigar a la persona, ni puede uno investigar las actividades, aparte, pues, no le corresponde a uno. Nosotros es simplemente nada más que el vehículo no sea robado y que cuente con los documentos idóneos para formar parte del próximo proceso de regularización. ¿Qué es el título? Bueno, ¿qué es el título de propiedad? Es el credencial de elector o licencia, en caso de la identificación, de a nombre de quién va a quedar, comprobante de domicilio, para en caso de cualquier, precisamente en caso de cualquier problema que llegue a haber en lo que este vehículo trae las placas de la organización, para en caso de algún accidente, un robo, un delito, lo que sea, nosotros tenemos que darle la información a las autoridades para en su momento, ¿verdad?, se proceda a lo que sea necesario. ¿Alguna fecha límite para el cierre de este? Todavía no tenemos fecha de cierre, entonces, pues, como les hemos dicho también, como no tenemos fecha de cierre, la gente que ya tenga sus vehículos, pues, es muy importante que aproveche. Esto no es una regularización que la vayamos a dar nosotros, esto es un programa del gobierno federal que se está manejando de esta manera gracias a la intervención de la organización, gracias a la intervención del consejo y de los coordinadores en conjunto para sacar adelante este proceso, porque, pues, somos la única organización que se ha parado en México para llevar a cabo el proceso como debe de ser. ¿Tiene algún costo para las personas interesadas? ¿Para afiliarse a la organización? Sí, es alrededor de los mil pesos, dependiendo del modelo, baja o sube poquito más. ¿Oficinas? ¿Cuándo van a ser? Las oficinas de aquí de Colima están en la calle Francisco Ramírez Villarreal, 750, en la colonia El Porvenir. Las demás oficinas en Manzanillo, Michoacán, a toda la gente de Michoacán, pues, hacemos extensivo también, Cualcomante, Palcatepec, ahorita, pues, las cosas están feas, ¿verdad? Pero, pues, de todos modos hay oficinas allá y nosotros estamos al pendiente. En Jalisco, 312-300-8410. Y 3321-7588-84. De la última vez que diste una rueda de prensa a hoy, pues, yo vi interés de la gente en registrarse, ¿aumentó? Sí, 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 se ha aumentado. Sí, se ha aumentado, sí ha sido mucha la gente que se ha acercado. Inclusive mucha gente que ya, mucha gente que ya tiene hasta sus vehículos nacionales y ni cuenta, sabía por qué, por la falta de información. Por eso es muy importante la información. En cuanto a todo esto, gente que ya tiene el pedimento de hace 10 años y ni sabía que tenía pedimento. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que se acerquen a las oficinas para cualquier duda que tengan respecto a los papeles de sus vehículos, ya sea de procedencia extranjera o nacional. Pueden pasar también, o sea, tenemos este personal para asesorarlos en caso de cualquier otra cosa que se les ofrezca. En cuanto al tema de la regularización, les digo, pues, los requisitos ya se los mencioné. No más es checar, ¿verdad? Que el título sea un documento original. No es checar que el vehículo no se ha robado. Entonces, eso es no más lo que se verifica. En cuanto a la afluencia de vehículos, de gente que se ha ido a empadronar, sí se ha habido movimiento en todo. Esto es a nivel nacional. Esto es a nivel nacional. Entonces, pues, sí seguimos invitando a toda la gente. Seguimos invitando a toda la gente a que acude a las oficinas. Tanto en Jalisco, Michoacán, y aquí en Colima, Jalisco y Michoacán, que son los principales estados ahorita donde se hace todo movimiento. No, no tengo yo la presencia, pero pues esto es a nivel nacional, como les reitero. No sé, yo soy Javier Bejarano Méndez, soy coordinador estatal en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán. Gracias. Bueno, hacemos segunda ronda. Todos los en vivo.